Hoy nos encontramos en mi otra casa, en el corazón de Iquique, junto a Mirko Ceballos, un artista local. Cuéntanos Mirko, ¿cómo estás? Bien, agradecido de que ustedes vengan y nos den la posibilidad de estar en su medio. Bueno, la verdad que nosotros estamos acá junto a Revista Mi Norte porque queremos darte a conocer como músico y también agradecerte que puedas ser uno de los productores junto a Ado, tus socios, que puedan traer artistas nacionales como Matanza, que hoy nos encontramos acá con ellos. Ajá, claro, esta fiesta se llama Ritmo Sagrado, es como la tercera versión y en esta versión es especial porque hay invitados especiales como Matanza y Cholotrón que viene de Tarica, está Cholita Chic, también hay una niña guiqueña que lo ayuda en la decoración que es Chanín. Cuéntame un poco porque ustedes, el estilo, que son representativos acá de la zona, de la región, ¿se marca un poquito con eso? Claro, yo creo que la influencia siempre ha estado, como te conversaban delante, nosotros nos sentimos apegados a la música tradicional, nos sentimos apegados a los hermanos bolivianos, a los hermanos peruanos que han dejado una gran trascendencia y una gran herencia cultural que nos permite siempre estar en un contacto con la raíz, con lo tradicional. Y hacer esta fusión entre lo nuevo y lo viejo, y de lo viejo con lo nuevo, se logra algo que es bastante bien, podría decir, condimentado y algo muy a gusto y también el nuevo que a la gente le gusta mucho y nosotros también lo gozamos mucho. Bueno, yo felicitarte porque nosotros también como nortinos, tener gente representativa de la zona también que trate de rescatar esto es importante, para que no se vaya perdiendo y más a nosotros los jóvenes que esto siga, ¿me entiendes? Claro, la idea es funcionar esto, también mantener la raíz, sin faltar el respeto, tampoco desvirtuarlo porque esto es algo totalmente diferente, nosotros no queremos hacer algo a lo tradicional, tampoco no lo queremos transformar porque eso ya está hecho ya, pero sí condimentarlo con nuevos sonidos, con nuevos ritmos y hacer algo que pegue diferente. Sería bueno conocer un poco los inicios porque ustedes tienen un grupo también, ¿cómo se llama? El grupo de nosotros se llama Cholazo Zoom System, nosotros empezamos el año pasado más o menos a tocar ya como Cholazo, pero veníamos como hace dos años atrás juntándonos, motivándonos y hasta que las cosas se dieron, logramos unir y ahora estamos tocando como dúo y lo ha ido bastante bien, hemos logrado ir a Bolivia, hemos estado acá en Iquique, hemos tenido varias participaciones igual en diferentes lugares de acá en Iquique y acá siempre en mi otra casa igual que es un lugar que siempre nos ha dado su plataforma. Bueno, y comentanos un poco, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como dúo también, aparte de alguna fiesta que quisieras de repente mencionar? Claro, la idea es seguir con este circuito que se llama Ritmo Sagrado, invitar a otros que están en la misma boía que nosotros, que puede ser de Santiago, de Arica o de Antofagasta, también otro país, por qué no decirlo, y así estamos en esa, también como dúo musical, también queremos seguir participando y seguir haciendo cosas nuevas, seguir aportando a la escena, esa es la idea, aportar a la escena y construir una escena más sólida acá en Chile, en lo que es la cumbia digital, el Tropical Bass, el House, como tú dices, fusionado con música andina y todo eso. Bueno Mirko, desde acá de mi otra casa, un reportaje más a uno de nuestros artistas también locales, y esperaba que todos ustedes sigan las fiestas que tienen para disfrutar esta nueva música con un estilo de nuestros ancestros. Así que seguimos con nuestro reportaje junto a Matanza, te agradezco la invitación. Gracias, paz y respeto para todos. Hoy me encuentro junto a Matanza y la verdad que me siento súper agradecida de ellos. Chiquillos, un grito por ellos. Bien, un aplauso. Lo que pasa es que nosotros tenemos a Matanza también de patrocinadores que nos aportan con la música en el doco que estamos realizando para todos ustedes, con lo que es imágenes y cápsulas informativas a través de lo que ustedes están rodeados toda la zona norte de Arica, La Serena. Vicente, ¿cómo estás Luis? ¿Cómo están? Bacán, estamos acá, felices de estar en Iquique. Luis, cuéntanos un poco sobre los proyectos que vienen haciendo ya en el camino, porque ustedes ¿cuánto tiempo llevan juntos? Yo creo que estamos como cerca de cumplir los cinco años. Bueno, y con Vicente tenemos como una relación musical un poco más activa, como es que nos conocemos hace como de diez años ya. Y con Rodrigo también ahí compartimos un poco viviendo juntos con Vicente y Rodrigo. Y claro, hace cinco años ya como que estamos tocando. ¿Cómo nace esto? Porque bueno, Rodrigo Gallardo hoy se encuentra en Santiago, no está aquí en Iquique, pero sí lo vamos a entrevistar a través del teléfono. Pero cuéntanos, ¿cómo nace este grupo de los tres? ¿Cómo se conocieron? Bueno, como tú comentás, como está Loli, le mandamos un saludo. En verdad no estamos tocando ahora mucho, estamos así como este año lo tomamos un poco más relajado, el ritmo que veníamos trayendo los últimos años, que era como harta gira, y poco tiempo como para, en el fondo, para volver a reformatear ideas, motivarse, como aclarar ciertos conceptos y seguir avanzando. Entonces este año lo tomamos más relajado, hemos estado más en Santiago, con la familia, estamos cambiando de lugar, estamos haciendo música nueva, entonces ahora vinimos en una ocasión especial con Speck, pero en verdad es algo como off the record, ¿cachai? No, estamos como en un proceso muy de tocar. Y nada, por los otros años estuvimos así súper on fire, gira tras gira, y ahora no estamos dando el tiempo para hacer un disco nuevo y volver a girar así como a nivel internacional con material nuevo, con nuevas ganas, con nuevas... Porque esas giras fueron bastante importantes porque ustedes fueron a Europa. Cuéntanos cómo fue el recibimiento de la gente allá con la música, porque el estilo que ustedes tienen es mucho el tema de la mezcla del house, como Pilar de repente, pero también con el tema del andino, de la mezcla, fusión, cuéntanos un poco. Bueno, cada vez que he movido así de frente ya me he hecho varias giras, y siempre súper bacán, donde llegué ahí la gente como muy, muy así receptiva, ¿cachai? Muy motivada, muy buena onda, no solo en las tocatas, en las calles, así como la calidad de vida, ese sentido para los artistas y para la gente así como más buena onda y que les gusta como compartir filetes. Así que en ese sentido ha sido como súper inspirador también y nos ha aclarado un poco también la película en que para dónde tiene que madurar nuestro país, nuestra sociedad y cómo nuestro arte también puede ser un factor de transformación en ese sentido, ¿cachai? Como de conectarse con... Y eso también queremos indagar un poquito, Luis, conocer un poquito cómo llegaste a la música. ¿Tiene que ver algo que ver con tus padres también con este tema? ¿Te apoyaron desde un principio? Sí, claro, mi papá es músico y sonidista. Trabajo como varios años con Iñiapu, con Iñiimane. Y bueno, siempre me inculcó como el apoyo en lo que yo quiera hacer, ¿cachai? Porque yo, no sé, pero de repente cuando era bien chico, chico, así como que no me tiró al tiro la música, ¿cachai? Así como que mi hermana de repente tenía más vocación y de repente salió como por otro lado. Yo agarré como por el lado más como, no sé, como con Putin, ¿cachai? Y después como que me acerqué a los instrumentos y por ese lado más que... ¿Igual en sí te apoyó el reflejo también de tu padre antes? Sí, pero igual es como así, más que nada como apoyarte en todo sentido, no como si él es músico como que te empuja a ser músico, ¿cachai? Sino como que él también conoce como es todo el ambiente, entonces como que, no sé, porque tiene su mirada un poco más amplia de lo que se trata, ¿cachai? Eso, y de repente tú, ustedes estaban hablando también previamente sobre el tema de la educación, como debería ser hoy también con el apoyo a los chicos. ¿Qué opinas tú, Vicente, sobre este tema, como debería ser para los chicos que te están mirando de repente y son pequeños y les gusta el arte? ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Apoyarlos? ¿Cómo piensas tú? Claro, lo que conversamos hace un ratito, como que la educación no es solamente llenarse de información o ir a una academia, aprender una forma de vida o algo, yo creo que es más como tener los espacios y darle espacio a la juventud, apoyo, para hacer sus cosas, para investigar, ¿cachai? Para descubrir su vocación, su misión, hacer como esa triangulación equilibrada entre tu misión, tu pasión, tu talento y todas esas cosas, concubrarla en tu propia carrera y, ¿por qué no? Como crear tu propia carrera, ¿cachai? Tu propia manera, como tomando herramientas de una cosa o de otra. En nuestro caso, a nosotros nos interesa mucho la música, la tecnología, el folclore, ¿cachai? La investigación, como DJ, también siempre ha sido un trabajo súper investigativo con el proyecto que teníamos antes juntos también, porque no era tan andino, era más latino, pero siempre investigando, buscando como, buscándose uno mismo al final, buscando su esencia, su identidad y mezclando y también creando nuevas identidades, nuevos folclores, ¿cachai? Yo creo que va por ahí, así como atreverse un poco a vivir y es difícil de repente en Chile para los artistas, como que en una sociedad que apoya poca la juventud, tiene poco espacio, es difícil arrendar un lugar, es difícil todo, ¿cachai? Entonces, como que le da una sensación a los artistas como de desamparo y de pocas posibilidades, ¿cachai? Que es un poco triste, ¿cachai? Como... Bueno, pero están ustedes, chicos, y le ha ido súper bien y ustedes estuvieron con el buje, ciertamente con el apoyo también de sus padres en este caso, pero también, no sé si Luis, te gustaría dar un mensaje a todos esos chicos que te están mirando, que de repente no se ven por vencido y que sigan por el tema. De hecho, yo creo que había hablado esto un poco antes y como que estar convencido de lo que tú, como que lo que te motiva, ¿cachai? Como buscar realmente dentro de ti, como lo que te hace como prender esa llama y seguir en eso, ser perseverante y como creer como en tus sueños, ¿cachai? Porque realmente la sociedad como que todo te hace como, te corta la ala a los sueños que, no sé, de repente parecen como muy salidos de lo que es como lo establecido, pero es como creer en eso y tener la convicción, así, perseverancia. Perseverancia. Buenísimo. Y el norte los adora, porque ustedes ya han venido mil de veces y seguimos todos aquí al pendiente donde están. Nosotros estuvimos juntas también en la fiesta de Kunza en San Pedro, ¿te acuerdas? Sí, sin duda que fue, mira, de hecho todavía tengo la pulsera. Buena. De los míticos festivales que nos ha tocado participar. O sea, anoche fue increíble porque creo que tocamos nosotros y a otro grupo más y estaba así, pero llenísimo y vibrante. Y tocamos, fue una de las primeras veces que estábamos tocando el show más nuevo, que era como ya con otros instrumentos, con otras tecnologías, con un lenguaje mucho más relajado, más sensorial, ¿cachai? Así la gente, a pesar de que era una multitud, así no sé, de 6.000. Porque fueron como más de 6.000 personas que nos reunimos en San Pedro de Atacama, en una parcela que era música, cultura, todo, todo un poco. Una experiencia increíble, para mí me encantó y de ahí hemos agarrado un montón de amigos y periódicamente vamos a Antofa, a Iquique, a Calama, a Arica, tenemos muy buena onda con la gente. Bueno, para concluir, ¿qué les parece si mandamos un saludo a todos los que los están mirando desde Arica La Serena? Cada uno por su lado y que sigan adelante, chicos, yo les deseo lo mejor. Acá va el saludo para todos ustedes de Revista Mi Norte. Bueno, gracias Maca por la invitación a la entrevista. Nosotros somos Matanza y le agradecemos a todos los amigos del Norte por su cariño siempre que estamos por acá y gracias por tener esta energía de la música nortina que también a nosotros nos inspira tanto y nos llena. Buenísimo. Luis, ¿vamos? Bueno, antes estábamos como con unos amigos en la playa, así como justamente hablando como de la... del cariño de la gente del Norte que tiene así como por su ciudad y como por todo lo que involucra a ser nortino, ¿cachai? Y Buda, estamos súper contentos de tener amigos acá y como disfrutar así como de esa buena onda. Podríamos decir que ya son nortinos. Somos del mundo. Y acá se siente caliente en el Norte como esa base de que las fronteras al final son consecuencias, cicatrices de historias que no tienen nada que ver con nosotros y que al final los pueblos somos todos hermanos y que mientras más estemos conscientes de eso, más cerca nos sentimos los unos del otro. Buenísimo. Oye, feliz con el mensaje que entregan chicos y la música que ustedes tienen, así que los vamos a ver desde el fondo ahí con la música y yo agradecerles que sean parte también de este proyecto de Revista Mi Norte. Nosotros seguimos con toda la noche kikiqueña y seguimos con más reportajes. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!